Románticos y enamorados Bendita sea la palabra cuando dos seres se aman Maldito sea el pecado cuando uno al otro engaña Se pierde ya lo vivido y se rompe la confianza Uno queda malherido por culpa de una traición Una manzana prohibida mordió la tentación Buscando el placer en el cuerpo de traición Una noche sin luna, un viejo cuarto de hotel Esa ruta olvidada que no iba a creer Una noche sin tristeza el sol no quiere salir Escondida en el limbo la muerte está por venir Un hombre destruido la puerta atravesó Apuntó a los infieles y su alma descalegó Oh, 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 oh Hotel que ya nadie puede olvidar Y las paredes desgastadas hacen recordar Aquel día que la traición, la muerte, no llega Un viejo hotel Asperas caricias Una ruta perdida Besos que lastima Una manzana prohibida mordió la tentación Buscando el placer y el cuerpo de traición Una noche sin luna, un viejo cuarto de hotel Esa ruta olvidada que no iba a creer La noche sin tristeza, el sol no quiere salir Escondida en el limbo, la muerte está por venir Un hombre destruido, la puerta atravesó Apuntó a los íngeles y su arma descargó Y su arma descargó Y los cuerpos de aquellos infieles amantes Quedaron grabados por siempre En aquel viejo hotel De paredes desgastadas Romántico y enamorado Música ¡Gracias!